Bueno, seguimos con estos videos de geometría analítica, elemental, y vamos a ver hoy ecuación de una recta. ¿Qué es la ecuación de una recta? Bueno, ponemos acá, si consideramos una recta en un sistema de ejes, resulta que las coordenadas de todos sus puntos verifican una ecuación de la forma ax más bi más c igual cero, y recíprocamente todos los puntos cuyas coordenadas verifican una ecuación de la forma ax más bi más c igual cero, pertenecen a una recta. Esto no lo vamos a demostrar, simplemente lo tomamos como un hecho, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? x más y menos 5 igual cero, esto es la ecuación de una recta. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco pares de números, de manera que al sustituir la primera componente del par por la x, la segunda por la y, se verifique la ecuación, todos esos puntos cuyas coordenadas, al sustituirlas en la ecuación, verifican la igualdad, pertenecen a una misma recta. Por ejemplo, yo acá tomé x igual 1, esta es una ecuación muy sencilla, ¿no? De manera que no tengamos que complicarnos mucho con cuentas, pero si x vale 1 e y vale 4, 1 más 4 me da 5, 5 menos 5 da 0, o sea que el par 1, 4 verifica esta ecuación. Y si yo voy al sistema de ejes y represento el punto de coordenadas 1, 4, como vimos en el video pasado, tengo un punto del plano que pertenece a una recta, a la recta que tiene esta ecuación. Acá lo que yo hice es varios ejemplos, varios pares de números que verifican esta igualdad. Ustedes pueden pausar el video y hacer las cuentas, representar todos estos puntos en el sistema de ejes y se puede observar cómo todos quedan sobre una misma línea recta. Y recíprocamente, como dice acá, si yo agarro un punto, por ejemplo, agarré el punto 7 menos 2, el punto que llamé G, es decir, acá lo hice al revés, me fijé en un punto, miré las coordenadas y resulta que cuando yo sustituyo las coordenadas de este punto en la ecuación, también se cumple la igualdad. Es decir que cualquier punto que yo elija sobre la recta, si yo miro las coordenadas, busco las coordenadas y sustituyo la X y la Y por esas coordenadas, se verifica la igualdad. Eso quiere decir que esta ecuación sea la ecuación de una recta. Que todos los puntos que verifican, cuyas coordenadas verifican esta ecuación, pertenecen a una recta. Así que la ecuación de una recta es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, X e Y, que todos los puntos que la verifican pertenecen a una misma recta.